¡UCHI NO TOTTE OKAY! Dale, aborto. Este es bueno, cabrón. ¡FIGHT! ¡Ahhh! ¡Me ha fallado el dedo! ¡No salen los dedos, tío! ¡No salen los dedos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo de acuerdo con el Persequelecto. No tengo de acuerdo con el Persequelecto. No la mola mucho. No la mola mucho el Persequelecto. 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 ¡Guy! ¡Van puñin, eh! ¡Vaya con Bagnana! ¡Buenos puntos! ¡Buenos puntos! ¡Gyy! ¡Gy! ¡De Leobord! ¡Gy! ¡De Leobord! ¡Guau! ¡Buenos días!